¿Cómo empezamos la jornada temprano? Estamos haciendo un trabajo en el terreno, en el territorio, para definir un plan con algunas concreciones ahora, con un plan de trabajo, de contingencia. El dato del cierre de Mina Pirquita no nos hace bajar los brazos, no le hace bajar los brazos a la comunidad que tiene la dignidad de luchar. Y va a haber un gobierno presente al lado, generando proyectos, hemos hablado de todo, de los temas de la salud, de la educación, de la seguridad, de todas las comunidades, del agua, de la energía, de la producción fundamentalmente también, para garantizar fuentes de trabajo y, bueno, la producción de todos los pobladores de la zona. Así que, la verdad que muy contentos, especialmente por la energía y la dignidad del pueblo que no baja los brazos. Sabemos que va a haber muchos despidos, pero acá el pueblo tiene la convicción de luchar. Saben de los esfuerzos, de los desafíos que tenemos para el futuro. Así que, bueno, el gobierno está al lado de ellos, al lado del pueblo y, bueno, con todo el equipo de trabajo, cómo vamos a hacer cada dos semanas en distintos lugares de la provincia. Jujuy es Pachamama, así que hemos hablado también del ambiente, hemos hablado de las energías renovables, hemos hablado de cuidar la naturaleza, hemos hablado de la producción orgánica. Así que, dejarles felicitaciones, la verdad que felicitarlos por la actitud que tienen. Hay mucha gente que está en los centros urbanos que, digo, hay como una cultura diferente, ¿no? Que tiene que ver con que se ven agobiados frente al primer problema. Y acá, donde cuesta vivir, donde realmente cuesta producir, donde cuesta estudiar para todos los chicos, siempre se ve al habitante de La Puna, particularmente acá de la jurisdicción de Pirquitas, con entusiasmo, con ganas, con ganas de superar. Así que, bueno, desearles lo mejor y felicitarlos por la actitud de vida y la dignidad con que encaran la vida.